Sabemos que ha habido críticas, sobre todo desde Colombia, pero también me parecen injustas, porque ahí está tu giro, ahí están tus tours, lo que has hecho. ¿Qué dirías a esa gente que ahora está siendo tan dura? Bueno, para... de todo tiene que haber en la vida, ¿no? Y habrán críticas fuertes, críticas constructivas, y de todo se aprende y se escucha, ¿no? Tampoco nos podemos quedar con todos los elogios, nos acostumbraremos también a los que no gustamos y a los que también no conocen de este deporte y no saben lo difícil que es. A la gente que duda de tu continuidad en este equipo, ¿qué les dices? Que tengo tres años más de contrato y que aquí voy a cumplirlos. Hoy hemos dicho prácticamente que ya para el próximo año regresa el compañero a Miquel de Randa. ¿Alguna opinión? No, la verdad no se ha confirmado, no lo sabemos hasta ahora. Si Niera, pues claro que será un gran compañero. Ya irá el jefe como será una manera de trabajo. Nero, una pregunta, no sé si sea prematura. El año no termina, evidentemente. El año entrante, ¿el objetivo será el Tour o será el Giro? No, lógicamente que será el Tour. Siempre el objetivo ha sido el Tour. Este año pues hicimos la puesta Giro Tour, pero siempre con el objetivo en el Tour. Y bueno, no nos salió, pero está claro que donde siempre he mostrado y mi primera gesta así grande fue aquí en el Tour. Oye, por último, ¿qué es lo que ya hoy ha ganado el Tour del Tour? Bueno, todavía quedan curvas, bajadas, etapas y muchas cosas donde cualquier cosa puede pasar. Hasta que no se pase de la última línea en París no se puede decir que se ha ganado, ¿no? ¡Gracias! Música Música Gracias por ver el video.